Fideos fritos chinos, ¡vámonos! Hidratamos los fideos de arroz con agua caliente Aceitito de oliva, muslo de pollo deshuesado sin piel Sal, pimienta negra, cocinamos y retiramos Cocinamos los huevillos y retiramos también Unas gotitas de aceite, ajo para abajo Ajos tiernos con zanahoria Añadimos el pollo, el huevo, los fideos Salsa de soja y salsa de ostras, meneamos bien Y ahora solo faltará una cosa a comer Si ya sabes quién te lo va a tener que preparar Etiquétalo porque está brutal